¿Cómo quedó, Isabel? Bien, bien, ahí la dejé en la puerta del colegio. Se encontró con los amiguitos y todo detrás de ella. Chiquita, pero es la jefa de la gallada, le cuento. Ya. Venga, y... ¿qué era lo que usted me estaba contando anoche? Que, pues, me podía interrumpirlo ahí. No, nada fresca. No pasa nada, todo bien. Usted me dijo que sí pasaba, que me quería besar cada segundo y no sé qué historias. Ah, ya me acordé, ¿sí? Sí. Pues, le quería decir que yo no lo estaba rechazando yo. Ah, ¿no? No. No, lo que pasa es que... Es que Isabel no nos está dejando otra opción, ¿sí? Pero yo creería que ahora que la niña está en el colegio y estamos solos aquí en la casa, pues... ¿Qué? Ah, ya. Toca cookie time. ¿Cookie time? Me tengo que ir. No. Me tengo que ir. Perdóneme la vida, me tengo que ir. No, pero dígale que lo espere 15 minutos. Tenemos una cita, pero con un señor que me va a coser las prendas y el tipo parece que solo tiene una hora. Ay, por favor, ¿sí? Venga, venga. 15 minutos. No, no alcanzo. El tipo fue súper enfático. ¿Sí? Además, el cookie time es de 4 a 6. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se ponga brava? ¿Está brava? No. No, no se ponga brava. No me deje enfriar eso, ¿sí? ¿De 4 a 6? ¿Vale? ¿Qué hubo? Qué pena el olor a mi voz, pero es que este es el baño del loco, entonces, qué pena. Gracias. ¿Cómo te mamás esa vaina? ¿Cómo vas? Bien, bien. Aguanta. Pero, hablando de eso, te voy a robar el baño. Me demoré como dos horas para llegar. No me aguanto ni nada. Claro, claro. Tú no cambias, ¿no? Cuidado, cuidado ahí. Dani. Venga, ya, no, discúlpeme. Perdóname, aprovechemos que la niña no está en la casa. No, es que... Hola. Es que lo voy a prestar. Es que necesita el baño. ¿Se lo prestamos? Sí, obvio, obvio. Siga. No hay papel triple ojo, ¿viste? Solo el sencillo que es rasposito. Gracias, divina. Ay, Dios mío, doña Consuelo. Mi paciencia, por favor. ¿Usted por qué me deja ser este oso? Ay. Dani. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Usted se está comportando así por lo de anoche, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Así? A ver, sí, lo de anoche no fue chévere. Tengo que decirle, para nadie es chévere. Pero de ahí que él me esté vengando, o sea, no. Pues parece. Y lo de anoche lo hice porque Isabel está muy intensa. Se lo expliqué. O sea, no entiendo por qué está haciendo esto. ¿Cómo así, Dani? ¿Y entonces cómo hace la gente? ¿Cómo hacen los que tienen papás, los que tienen hijos en la casa? Entonces, nada. No, es una excusa. Qué pena se lo digo. Yo esta mañana sí me fui porque tenía afán. Porque este señor Romero, el del satélite y la ropa interior, pues el tipo es estricto con el tiempo. Tengo que llegar a, mejor dicho, a la hora que es. Conseguir una persona así no es fácil. Que le maquile a uno sin darle plata. Menos mal es amigo de Miranda. Ay, no, pues gracias a Dios tenemos a Miranda. Sí, gracias a Dios. Mil, mil gracias, Dani.